Ingresa Junior Moreno con el número 20 José María Mor Ambos fueron protagonistas En nuestro fútbol como jugadores Diego Cío Ahí la tiene Richard Celis Tiene la brota para Junior Moreno Nos sorprendió la señora Gómez No es café, es malojillo Llevando a través de la señal de la Liga Fútbol De una producción original Ahí la tiene Luis González Le va quedando a Renier Rodríguez Busca el Metropolitano, se le empate El Caracas evitarlo Ahí aparece Belio, el balón en el juego aéreo Ahí la saca Leonardo Flores Aparece Bacha Referencias en nuestra transmisión Nuestro director está tomando leche con hierbabuena Lo atienden bien Muy bien La pelota la está cortando Leminger Bolívar Está apareciendo La falta ahí de Venezuela y el mundo El torneo normalización desde el Agustín Továrez Joan Moreno Cortaba el Kaki Rivero Frica que le queda Luis González Ya recupera el del Caracas Más peligrosos, más rendidores De eso no cabe la menor duda Notas altas para Joan Moreno en Metropolitano Este muchacho formado en las canciones En el fondo, el cabezazo lo viene a buscar Evelio Hernández Abraham Bachille Le quedó a Jolvis Acevedo Toca para Castillo Mete al centro, primero Balón a Renier Rodríguez Mete el pase para Jolvis Acevedo Primero, bien Ahí aparece Diego Ocio La juega Leonardo Flores Limpia la acción el Caracas Ocio que fue el héroe 84 de partido Tremenda la proyección del Kaki Rivero Y más allá de eso Como levanta la pelota a tres dedos Y le sale eficiente para dejar a su equipo en posición de ataque Ahí está tocando La pelota de nuevo el Caracas Fútbol Club Parece Rodrigo Febre Primero Andrés Ferro Le queda Guarirapa Guarirapa que toca para Celis Celis viene entregando para Robert Hernández Se viene el Caracas Caracas ya quiere lejos de su área al equipo de Metropolitanos Y por eso comienza a desplegar un poquito más de gasto físico Teniendo la pelota No quiere renunciar a Metropolitanos Sigue luchando Pero no sostiene la pelota No es el dueño de la esférica Caracas por el contrario Sí Le queda Richard Celis Pareció Cassiani Le quitó la pelota a Celis Pone a correr Se la pierde ahí Porque no la tocó Intentó en la individual Hoy está Ahi Sí Se la pierde ahí La Zeva